Esta estación de control de cargas, que tiene una velocidad para reconocer y para que el tránsito sea ágil, y miren ustedes en poco tiempo el control de 66.000 vehículos, y encontrar 4.000 infracciones, cosas que antes por ahí se hacía tan bien el control, pero mucho menos, y con no tanta precisión, el pesaje es mucho más lento, y bueno, cuando se acumulan 3 o 4 camiones, los demás empiezan a pasar porque el tiempo se hace largo. Así que esto es como de una excelencia maravillosa, y me decían que bueno, somos entre los muy pocos en Sudamérica que tenemos este sistema de control de carga, que 100 metros antes, lo decía el video, el otro día lo aprendí en el desaguadero, ya sabe el centro que está, la oficina, la cabina está más allá, que esto sucede. Bueno, hace el pesaje, ya se hace la corroboración, y empieza ahora el proceso para que pueda seguir o no seguir el infractor.